Hola jóvenes y amantes de los videojuegos El día de hoy vamos a ver Ryu Jinx Ryu Jinx, para los que no los conozcan Es super, super similar a Yuzu Yuzu que debería estar apareciendo aquí en pantalla Lo subí hace poquito Bueno, ¿qué es lo que hace Ryu Jinx? Ryu Jinx lo que hace es que Te permite jugar juegos de Switch en tu computador En tu propio laptop, ordenador Como lo llamen en su país Eso es lo que hace Ryu Jinx ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver en este video? En este video vamos a ver Cómo configurarlo De dónde se sacan los archivos Lo necesario para tener configurado completamente Y funcional el Ryu Jinx Vamos a ver su configuración luego de haberlo instalado Y todo, todo, todito, todito preso Así que si usted viene por Ryu Jinx Este es su video Antes de comenzar te recuerdo que estoy Casi todas las semanas Los días jueves, sábado y domingo En Twitch Que debería estar apareciendo Por aquí en pantalla ¿Qué hacemos en Twitch? En Twitch conversamos de la vida La pasamos bien Vemos videos que obviamente en YouTube No tenemos permitido ver Y jugamos mucho, mucho, mucho ¿Ok? Entonces si usted es nuevo Lo invito a que se suscriba Que deje su pulgar arriba Y que comente en el video Que de verdad El like El like sirve demasiado Para destruir O superar el algoritmo de YouTube Ah, y lo último Es mandarle un saludo A los patrocinadores de este canal Que deberían estar apareciendo Ahora en pantalla Estos muchachos Son los miembros de este canal Y me ayudan todos los meses Mucho, mucho, mucho Y de verdad Se los agradezco Demasiado Si usted quiere apoyarme De esa misma forma Allá bajito va a estar El botón para unirse Y además de eso Usted va a tener beneficios Como chat exclusivo conmigo Poder ver estos videos Anticipadamente Y otras cositas más Que están Abajito en el botón de unirse ¿Ya? Ahora sí No más spam Comencemos Listo Antes de comenzar el video Tienen que tener en cuenta Los requisitos mínimos Y recomendados Para poder Funcionar Y que les funcione Super bien Rio y Jinx Lo que yo siempre digo Es que Para utilizar este tipo De programa Hay que tener un computador De gama media A gama alta En la descripción De este video De igual forma Les voy a dejar Los requerimientos mínimos Y los requerimientos Recomendados Pero yo creo que La mejor respuesta A todas esas preguntas Porque Siempre me han hecho Esta pregunta En todos estos tipos De videos que hago Es Me ponen las características De su PC Y me preguntan Si este computador Funciona con este tutorial Yo creo que La mejor forma De responder Esa pregunta Es que lo intenten Dejen las características De su PC Y digan Si funciona O no No funciona Pero de igual forma Les voy a dejar En la descripción De este video Los requerimientos mínimos Y los requerimientos Recomendados Para utilizar Rio y Jinx Ahora pasemos A lo siguiente Y los siguientes Son los archivos Necesarios Que necesitamos Para poder llevar a cabo Este video tutorial Y que usted También lo haga En su hogar Lo primero Es obviamente Rio y Jinx En su última versión 1.0.679 O la versión Que esté más actualizada No sé cuándo Va a ver este video En qué fecha La va a ver Así que Yo le voy a dejar En la descripción De este video La página oficial De Rio y Jinx Es Rio y Jinx Punto O R G O simplemente Usted pone En su navegador En Google Pone Rio y Jinx La primera página Esa es la página Para el Emulator Emulator Entonces Usted va a entrar A esta página Ahí va a llegar A esta página Usted baja Y aquí Va a tener dos botones El botón azul Y el botón rojo En el botón azul Se va a encontrar Con la compatibilidad De los juegos Entonces Si se dan cuenta No todos los juegos Funcionan bien Algunos funcionan Mejores que otros Algunos simplemente Explota el PC Cuando usted intente Utilizar ese juego Ya Así que Si tiene alguna duda De algún juego Ahí está el listado Completo Son más de 129 hojas Revise Y ojalá Este su juego Y bueno Si no está su juego Compruébelo En su propia casa Ya Entonces Ahora vamos Al botón rojo Le damos click Al botoncito rojo Y les va a aparecer Estos tres nuevos botones Windows Pingüino Y manzana La mayoría de los mortales Tenemos Windows En el caso mío Yo tengo Windows Así que le vamos a dar A Windows Y se les debería abrir Una ventanita Que es esta que se me abrió ¿Ok? Entonces De ahí se obtiene Este archivo Que es Ryojinx Viene en un archivo Zip Para descomprimirlo Obviamente necesitan Un descomprimidor de archivos Como Winrar O como 7zip Yo tengo en mi canal Un video Donde explico Porque generalmente A veces Le aparece el error Que viene Dañado este archivo Ese es un problema Súper casual Y común Y se los voy a dejar Acá arriba En la parte superior De este video Para que vayan Si es que tienen Ese problema Lo siguiente que necesitamos Son estos dos archivos Estos dos archivos Por temas de lineamientos Y comunidad En YouTube Yo no se los puedo compartir Y no se los puedo dejar Directamente En la descripción De este video Si no los encuentra Yo les recomiendo Que se vayan A mi Discord Que va a estar En la descripción De este video En mi Discord Tenemos dos secciones Que una se llama Descargas Y la otra se llama Enlaces de juegos Y ahí yo les voy a dejar Todo esto Así que No se preocupe Vaya a mi Discord En mi Discord Si se puede compartir Pero aquí en YouTube Yo no puedo compartir Nada de eso ¿Ya? Ok Vaya a mi Discord Y ahí va a tener Todo esto Todos los archivos necesarios En mi Discord Ya lo dije muchas veces Discord Ok Entonces ahora pasemos A la instalación Lo único que tenemos Que descomprimir Es Ryojinx Si se dan cuenta Este archivo El Fineware También viene en zip Pero no lo vamos A descomprimir Luego van a saber Por qué Entonces Simplemente le damos Clic derecho Y le damos a Extraer aquí Vamos a esperar A que se extraiga Si se dan cuenta Es una carpeta Porque Ryojinx A diferencia de Jusu Viene de forma portable Es una carpeta En donde nosotros Vamos a abrir la carpeta Y va a venir El archivo Ryojinx Le dan doble clic Y se abre Nada más que eso Listo Tenemos Ryojinx Lo voy a dejar aquí Y ahora Bajamos esto Bajamos esto Porque este archivo Ya no lo necesitamos Vamos a abrir esta carpeta Vamos a Buscar Ryojinx Y aquí tenemos A Ryojinx Lo primero que tenemos que hacer Es darle clic derecho Ejecutar como administrador Y si usted no quiere Hacer este procedimiento Siempre Simplemente se va A propiedades Se va a compatibilidad Y se cerciora De que esta palomita Este marcada Ok Tiene que estar marcada La palomita Que diga Ejecutar este programa Como administrador Le damos a aplicar Le damos a aceptar Entonces cada vez Que le demos doble clic Ryojinx Se va a ejecutar Como administrador Esperamos a que abra Y les va a aparecer Este error Si usted es primera vez Que abre Ryojinx Les va a aparecer Este error Que dice que La case no está encontrada O algo así Le vamos a dar ok Lo vamos a omitir Y vamos a esperar A que abra Ryojinx Aquí está Ryojinx Y vamos a solucionar Inmediatamente ese error Para eso Recuerda en este archivo Prod keys Le vamos a dar clic derecho Y le vamos a dar a copiar Ahora nos vamos a dirigir A Ryojinx Nos vamos a ir a file Nos vamos a ir a Open Ryojinx folder Y nos vamos a ir A la carpeta Llamada System Le damos a clic derecho Y le vamos a dar A pegar Listo Entonces ahora cerramos esto Cerramos Ryojinx Y volvemos A abrir Ryojinx Y ahora Ryojinx Debería abrirse Y no debería aparecer El problema El error ese De las keys Si se dan cuenta Ya no aparece Así que ya estaría listo Si se dan cuenta Ryojinx Se instala de forma Muy similar a Yuzu Pero La gran diferencia Es la que tiene Ahora que Vamos a instalar El Fire Fireware No se Ya el Fireware El 11.0.1 La última Versión disponible Entonces nos vamos a ir a Herramientas Install Fireware Instalar Desde Un archivo XCI O un archivo ZIP Si se dan cuenta Nuestro archivo ZIP Por eso yo les dije Que no descomprimeran Ese archivo Le vamos a dar Clic ahí Y Vamos a buscar Donde esté Ubicado Nuestro archivo En el caso mío Es en el escritorio Y ahí está El Archivo Le voy a dar Aquí donde dice Open Y debería comenzar El proceso De instalación Ahí nos pregunta Si queremos continuar Le damos a que sí Instalando Y dice que El sistema Con la versión 11.0.1 Se ha instalado Correctamente Le damos a OK Y Ryujinx Ya estaría listo Para llegar Y jugar Ahora vamos a ver El tema de la configuración Del sistema De Ryujinx Para que quede Un poquito mejor Y Eso es lo que viene Ahora Para eso Nos vamos a opciones Nos vamos a ir a configuración En la primera Ventana Donde dice General Vamos a agregar El directorio Donde van a estar Los juegos Entonces En la carpeta Donde ustedes van a tener Sus juegos Aquí los juegos Pueden venir En archivo NSP O en archivo XCI Da lo mismo El tipo de archivo A diferencia de YUSU Porque YUSU Solamente pedía Archivos NSP Los juegos Yo tampoco Obviamente Por lineamientos Y comunidades De youtube Yo no se los puedo compartir Pero Usted se dirige A discord Y en mi discord Tenemos una sección Exclusiva de eso Y ahí puede preguntar Pedir La gente puede Compartirse Y hacer Todo el tema Para obtener Los juegos Pero yo no puedo Compartir esto En este video Ni en la descripción De este video Ni en el comentario En ninguna parte Ok Cualquier cosa Diríjase a discord Y ahí consulte Por los juegos Entonces Lo que voy a hacer Voy a agregar La carpeta Donde tengo mis juegos Y le voy a dar Agregar Listo Ya agregué Mi carpeta Y listo Pasamos a la siguiente parte Y aquí en input Vamos a configurar Nuestro control Tienen que fijarse Que esta palomita Enable Docket Mode Tiene que estar Marcada Y si se dan cuenta Hay para configurar Hasta 8 controles Yo voy a configurar Uno no más Voy a utilizar Mi fiel control De playstation 4 Conectado por usb Y seleccionan El control Que debería aparecerle Ya conectado Lo seleccionan Y Aquí pueden seleccionar El tipo de control Que van a utilizar Si se dan cuenta Aquí están los joycon En el caso mío Voy a utilizar un pro controller Ahí está el pro controller Le dan click Y aprietan Los Bot 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 Botones Que vayan A utilizar Ok Entonces Una vez usted Haya Configurado su control Simplemente le da guardar Y el control Ya debería estar Listo Se va a sistema Aquí en sistema Puede configurar La región El lenguaje En que usted quiera Que aparezcan los juegos La región Dependiendo del juego También la región Sirve mucho Y el idioma Obviamente En el que quiera utilizar El juego Aquí yo les recomiendo Que desactiven Esta palomita Del enable PPTC Profile persistent Translation Cache Y el tema Del Vsync Si usted Quiere Dependiendo De como Le funcione Su tarjeta Gráfica Deje Deje activado O mantenga La desactivada Ok En el caso Mío Yo la voy a Mantener Activada El audio Backend Deje En el Open Out Y luego Pasaríamos a la Parte de Gráficos En la parte De gráficos Puede configurar La anisotropía Y la resolución De la escala Del Rewings Yo les recomiendo Que lo dejen En nativo Y lo dejen En automático A medida que Ustedes vayan Aumentando La escala Si se dan cuenta Pueden dejarlo Hasta en 4K Pero a medida Que usted Aumente Eso Van a necesitar Un mejor PC Porque les va a pedir Más Rewings Ok Yo les recomiendo Que lo dejen Ahí En el caso De que Sientan Que Si le aumentaron Alguno de estos Sientan Que Rewings Va así Muy lento Y va a explotar Bájenle Y yo creo Que les va a funcionar Mejor Y yo creo Que eso sería Ahora le vamos A dar A aplicar Le vamos A dar A guardar Y si se dan cuenta Me acaba de cargar La dirección Donde tengo Todos mis juegos Guardados Si se dan cuenta Son todos NSP Porque yo Generalmente Utilizo Yuz Pero en esta ocasión Quería utilizar Rewings Ok Entonces Esa Rewings Espero que Que le haya servido Que le haya gustado Cualquier duda Cualquier comentario Déjelo abajo Recuerden que Todo lo necesario Y lo No necesario Y lo Por ejemplo Lo que está apareciendo aquí Donde obtenerlos Recuerden que Todo eso va a estar En Discord Eso Espero que le haya gustado Que le haya servido Si quiere que Pruebe Algún juego de estos Déjelo abajo En los comentarios Que le pareció El emulador Que le pareció El tutorial Alguna construcción Para mis próximos videos Alguna crítica Algún insulto No No hagan insultos Porque YouTube Se los va a borrar En los comentarios Así que No hagan insultos Ya Eso Cuídense Nos vemos Y Hasta La próxima Recuerden que aquí subimos Videojuegos Gameplay Tutoriales Y todo lo relacionado Con el mundo De los Videojuegos Chau chau